... Ellos son la Rosco Blues Band. Fueron los ganadores del último concurso de maquetas... ...que organizó la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y estarán este sábado en el pabellón... ...Luis Llúfer Arrecuenco en el Festival G9 de la Universidad. Junto a ellos también vendrán grupos... ...de otras universidades españolas integrantes del G9. Seis universidades han celebrado de estas nueve... ...su concurso de maquetas musicales... ...han hecho sus finales y mandan sus finalistas a Cuenca. Lo que hacemos es por primera vez en el G9 de universidades... ...hacer un concierto final de grupos universitarios. Es la primera vez que se celebra... ...y puesto que fue Cuenca la que en su día... ...tuvo la idea de organizar ese concurso de maquetas musicales... ...por lo que nuestros compañeros del G9... ...pues han tenido a bien acercarse los seis grupos a Cuenca. Invitar a todo el mundo a que asista... ...va a ser desde las seis de la tarde... ...pues vemos que hay seis grupos... ...por lo tanto se alargará prácticamente hasta... ...y hasta no sé qué hora si tenéis alguna... ...la medianoche. Y como veis hay mucha variedad también de diferentes estilos... ...aunque sea el rock siempre por la base. Junto a estos amantes del rock y del blues... ...también estarán Oz que llegan desde Cantabria... ...Mundo Main que llegan desde La Rioja... ...Telefunken desde Navarra... ...La Freeband desde Extremadura... ...y Verde Caña desde Oviedo... ...y con doble representación por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...llegan como invitados los talaveranos Malas Influencias. Este es uno de los videoclips de este grupo invitado... ...que quedaron segundos en el concurso de maquetas... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y que tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas de rock... ...ante todos los conquenses que quieran verles... ...en el pabellón municipal Luis Llúfera. Malas Influencias es un pop latino... ...pues cercano a la imagen... ...y en la iniciativa o la propuesta que hace el Canto del Loco... ...para que os hagáis una idea... ...y bueno pues el año pasado... ...y lo hemos traído precisamente a Cunca... ...pues nos sorprendió su frescura y... ...su diversión en los escenarios... ...que parecía mentira que fuera un grupo amateur... ...es importante recordar que todos estos grupos... ...ninguno de ellos tiene contacto en vigor... ...son todos grupos amateur. El premio para los ganadores no será metálico... ...será con más trabajo... ...con la posibilidad de tocar en tres conciertos más... ...de festivales que organizan... ...estas universidades integrantes del G9... ...desde las 6 de la tarde de este 2 de octubre... ...arranca el festival con estos siete grupos de música... ...nosotros les dejamos con el aperitivo... ...de malas influencias. Cuando estamos aún soñando... ...mientras yo voy vagando por las calles... ...solitario sin que nadie me acompañe en mi dolor... ...y mientras lloro me consuela... ...una canción que escribo para los dos... ...cuando estábamos aún soñando... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no...